Pues, celebrando un primer aniversario, es una orquesta de niños, muy interesante que se pueda desarrollar el talento desde pequeños. Exactamente, sí, estamos aquí para celebrar con ellos, porque no podemos más que sumarnos a la felicidad de justamente del entusiasmo con lo que han trabajado. Como celebrar también a los papás, porque a estos esfuerzos luego uno se les olvida que los papás son los que están atrás fomentando y apoyando las vocaciones de sus hijos. Muchas veces muchos de estos niños van a estar después en nuestras orquestas y en orquestas formales, ¿no?